Bueno, fotografiar una imagen en movimiento también es todo un reto. El francés Philippe Millegault lleva tres décadas haciéndolo en los 17 Juegos Olímpicos que ha cubierto hasta el momento. Instantáneas convertidas en arte. Les vamos a mostrar algunas de ellas. Ahora Millero ya se prepara para las Olimpiadas de su país dentro de tres meses. Puede que vean solo uno, pero en esta foto hay dos trampolines. El que suspende en el aire a esta clavadista y el que lanza al fotógrafo Philippe Millegault a una carrera olímpica que ya dura 30 años y 17 Juegos. Esta foto es una de mis preferidas. Fueron mis primeros Juegos como fotógrafo y había soñado esto durante años. Fue en Barcelona 92. Un instante al que han sucedido muchos más persiguiendo los tres oros de la fotografía. Emoción, captar lo que siente el atleta en una victoria o en una derrota. La composición tomando un poco de altura y luego está la acción. Eres espectador. Se trata de disparar en el mejor momento. Una milésima de segundo para capturar el momento perfecto, esperando a que se alineen los cuerpos, a que caiga esa gota de sudor o que el rostro del triunfo brille más que el metal de la medalla. Ahí está, a cinco metros de la meta y se ve la rabia de querer ganar. En París vivirá sus decimoctavas olimpiadas, subiendo una vez más al podio la belleza del deporte.